Se ha completado la primera parte de la clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto de Red Bull Honda Racing, Sergio Pérez, tuvo problemas para entrar en la Q3 y terminó noveno en la clasificación al sprint de mañana. La sesión fue dominada cómodamente por Bottas y Hamilton de Mercedes. Checo no tuvo su mejor día. El piloto jalisciense sufrió para superar la Q1 y la Q2. Hubo mucho tráfico en la pista en la primera sesión de clasificación y Pérez terminó noveno con el mejor tiempo. En las sesiones de clasificación que siguieron, el piloto mexicano apenas pudo pasar, terminando décimo, solo 31 milisegundos por delante de Sebastián Betel, que quedó fuera de la carrera. Por segunda vez este año, la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo utilizarán la clasificación al sprint. En lugar de los entrenamientos libres, este viernes se establecen las posiciones de salida para la batalla por la pole position de mañana.